Eres muy bonita Y está muy feo ¿Puedes firmar esto? Justo aquí Hola chicos, ¿qué hacen? Le estoy enseñando a Anita a escribir su nombre Jeje, pero si ella ya sabe ¿Qué? ¿En un certificado de matrimonio? Ella no dijo que no ¿No? Ella ni siquiera sabe de ir a Sandy Y tú lo sabes Estás siendo un cuñado muy grosero Oye Si algo le pasa a Anita Mataré a todos en este lugar Y luego a mí Ayuda ¿Puedes mirar algo que no sea a mí? Te amo Nos vemos en supervivencia ¡Bruiz! Anita, tengo un regalo para ti Te hice un traje, pruébatelo Veinte minutos después No puedo pelear con esto ¿No te gusta? Pero si tengo un traje que hace juego con el tuyo ¿Por qué? Y como tenía tanto tiempo libre También hice uno para Genio ¿Genio? Anita, mira ¿Eh? ¿Por qué lleva vestido? No lo entiendo No necesitas entender nada Solo nos necesitamos el uno del otro Aléjate de mi hermana, Sandy Estoy cansado de que Anita ignore mis sentimientos ¿Ah? ¿Qué estoy haciendo mal? Mmm Primero que nada Intentaste casarte con ella dos veces para empezar Ella no dijo que no Bueno, de todos modos ¿Por qué no intenta ser amable con su padre para acercarte a Anita? ¿Leon hizo lo mismo con Pan? Mmm No mamá Yo lo amo Realmente no quiero hablar de ello Oye, recuerda de tratar de felicitarlo por su personalidad o apariencia ¿Sandy? Hola guapo, vengo por tu hija Mmm No pensé en mis palabras en absoluto ¡Nita! ¿Puedes explicarme esto? Hola, cariño ¿Le acabas de decir? ¿Cariño? ¿Qué quiero decir, Nita? ¿Eh? ¡Andy! Ven, hablemos ¿Para qué estás aquí? Solo trato de hacer las cosas bien Porque te amo No lo digas ¿Por qué no? Estoy cansado que sigas ocultándolo ¿Cuánto tiempo seguirás fingiendo ante todos que no estamos saliendo? Sandy de verdad es el novio de Nita No Lo siento Yo solo No quería que se burlaran de ti Pero ¿Por qué? Eres un legendario Y yo una siempre recompensa de trofeos No Me importa lo que piensen los demás ¿Y qué importa lo que los demás piensen? Te amo Y quiero que todos sepan Eso no es la única cosa que importa Yo solo quiero Lo siento No quise lastimarte Sandy Lo compensaré Nita no lastimarte otra vez Entonces ¿Cuándo me lo ibas a decir? Nita Nita Pero No te dije porque sabía que harías un escándalo Solo estoy tratando de protegerte Querida ¿Y por qué solo yo? Lear es más joven que yo Y él permite hacer lo que quiera ¿Cómo Segurarse de que Sandy no se me acerque? Al menos yo sí como contenedor Pongo que tienes razón Te he estado subestimando y sobreprotegiéndote Parece que Sandy te hace feliz Le daré una oportunidad Por ti, mi niña Entonces ¿Puedo llamarte suegro? Si la lastimas Me comeré tu corazón ¿Eh? Lo siento si causé un escándalo con mi visita No te preocupes Ahora Sandy puede visitarme cuando quiera Y si el león te molesta Le patearé el culo Acabo de recordar que olvidé algo ¿Puedo ayudarte a vos? Bueno, debo irme ¡León, compórtate! ¡Ah, canijo! Nita, mira ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡León! ¡Tu novia te llama! ¡Ella no es mi novia! ¡Hola, bebé! Y ya Ya está ¿Eh? ¡Ah! Te ves tan linda Puedes probarlo Es de chocolate ¿Ah? ¿Puedo probar? ¡Seguro! Déjame ponerlo en tu... boca ¡Ey! ¡Gracias! ¿Quieres más? Dios mío, estoy en el cielo, ella es tan linda Quiero besarla, ¿puedo besarla? Ella probablemente me muerda, o algo peor, voy a besarla Estoy tan aburrido ¿Puedo besarte? Prepárate para mi nuevo ataque Ay, es tan hermosa, me voy a morir, me voy a morir, torito Oh no, mataron a Sandy Ey, eso no es justo ¿Acabas de lanzar un hechizo sobre el león con esa planta? Oh no, no, no es un hechizo, es un muérdago Se usa para dos personas, que la cual en las tradiciones se usan para los besos ¿Eh? ¿Dónde se fue Sandy? Oye Anita, mira hacia arriba ¿Ah? ¿Una planta? Hoy es el día de San Valentín Y además, hoy es el día perfecto para regalarle a la persona que amas Y no hay nada mejor que hacerlo con tus propias manos Oh Anita, estas galletas son deliciosas, mi regalo no es nada comparado con el tuyo Eres la mejor Esto se ve horrible Hola Anita, te estaba buscando ¿Qué estás escondiendo? Eh, se lo tomo y ya Si no lo quieres comer, lo entiendo ¿Tú lo hiciste? Incluso si odias cocinar, lo hiciste por mí ¿Eh? Me encanta Sandy Aunque no quería que siguiera comiendo esas galletas Sandy disfrutó cada bocado porque era la primera vez que Anita cocinaba para él ¿No? Está prima